Estás escuchando los éxitos del momento con el DJ Luna Desde hoy ya no voy a pensarte Porque tú no valoraste a mi amor Me pegaste justo donde dolía Sin piedad me destrozaste el corazón Yo te di mi vida entera y despreciaste Me pagaste con monedas sin valor Ahora ya no sé qué hacer para olvidarte Ya no aguanto la tristeza y el dolor Desde hoy en adelante soy amigo del alcohol Y siempre que me emborracho lo voy a hacer el color Porque yo te quise tanto y tú no lo valoraste Solo vaciando botellas la tarea de olvidarte Desde hoy en adelante eres nada para mí Y pensarí que estuve a pul de dejar todo por ti Qué mal plan que hayas jugado Cuando yo iba muy en serio Ojalá y no te arrepientas Cuando veas que no era un juego Ojalá que estés a tiempo Porque yo cada vez te extraño menos Desde hoy en adelante soy amigo del alcohol Y siempre que me emborracho lo voy a hacer el color Porque yo te quise tanto y tú no lo valoraste Solo vaciando botellas la tarea de olvidarte Desde hoy en adelante eres nada para mí Y pensarí que estuve a pul de dejar todo por ti Qué mal plan que hayas jugado Cuando yo iba muy en serio Ojalá y no te arrepientas Cuando veas que no era un juego Ojalá que estés a tiempo Porque yo cada vez te extraño menos Estás escuchando los éxitos del momento Con el Puche Luna